Esta mujer a quien llamaremos Silvia para ocultar su verdadera identidad porque teme retaliaciones en su contra y en contra de un familiar privado de la libertad, se atrevió a hacer graves denuncias de presuntas irregularidades que se vienen presentando al interior del centro penitenciario y carcelario de la ciudad. Yo tengo un familiar allá y ha sido maltratado, mejor dicho, está todo aporreado, todo moreteado, y eso no es debido porque todos somos seres humanos y necesitamos respeto. Les quieren sacar plata porque los tienen a toda hora amenazados, que si no les da plata, que si, mejor dicho, les cobran la dormida, todos les cobran la comida, todos se lo cobran. Estas cuotas que ascienden, según la denuncia, los 250 mil pesos semanales son al parecer consignadas. De no hacerlo, asegura la mujer, las consecuencias se ven al interior de la cárcel. A ver, eso, uno le consina la plata a una muchacha acá afuera, como que es la mujer de un líder de esos, y ella era la que recibe la plata, uno va al EFETI y coloca la plata al nombre de ella. Yo he colocado más de 600 mil pesos en estos días. Yo tengo recibos de donde he colocado 250, 260, 160, 170, y ya ahora le están entre más días más pidiendo más plata, y eso no es justo porque nadie sabe cómo vive uno acá afuera. Sí, todos los días mando plata para allá, entonces eso es lo que yo quiero que denunciemos eso todo, porque, mejor dicho, hacia dónde vamos a llegar. ¿Cuáles son los nombres de las personas que supuestamente hacen los cobros que usted denuncia? Nicher Flores, Henry, el líder del patio, Carón, Pallello y Jorge Mantilla. Piden a los familiares de los reclusos no tener miedo y denunciar el presunto maltrato y las presuntas extorsiones que están pasando, quienes por diferentes delitos están privados de la libertad, situaciones que, según la víctima, son de pleno conocimiento de los guardias. ¿Sabe usted si los guardianes de ahí, de la cárcel, tienen conocimiento? Ellos tienen conocimiento de eso porque ellos son cómplices de eso. Que, por favor, se acerquen, que denuncien, porque esto no puede seguir así. Porque yo no vuelvo a estar pensando en a qué hora me lo van a matar, a qué hora me lo van a sacar muerto. Yo no puedo seguir así y esto no puede seguir así, así que, por favor, yo les pido denuncien, denuncien, no se queden calladas. Piden la intervención de los entes de control y de las autoridades para que esta presunta situación al interior de la cárcel no quede impune.